Ahora tienes a tu alcance una solución sencilla y revolucionaria con las pesas Kegel Angel. Este sistema premium de ejercicios pélvicos y vaginales te brinda un modo efectivo, simple y natural para fortalecer los músculos de tu suelo pélvico. Al introducir estas pesas confortables y suaves como la seda, ellas inducirán sin ningún esfuerzo de tu parte contracciones de los músculos correctos de tu suelo pélvico. Mientras tanto, tú puedes seguir adelante con tu día. Las 5 pesas Kegel Angel han sido fabricadas con silicona de aplicación médica y te proporcionan una escala de 5 niveles progresivos de peso para ayudar a que tengas un progreso continuo. Estas pesas, creadas y recomendadas por especialistas médicos de todo el mundo, reemplazan efectivamente los complejos ejercicios de Kegel y otros ejercicios para el suelo pélvico. Con solo 15 minutos diarios, ya podrás ver resultados rápidos. Las pesas Kegel Angel son una solución inteligente y moderna para fortalecer los músculos de tu suelo pélvico para lograr un mejor control de tu vejiga, una mejor vida sexual y un abdomen más firme. Kegel Angel hace todo el trabajo mientras tú te relajas. Haz clic en el link a continuación para comenzar a utilizar hoy mismo tu Kegel Angel y recuperar en tu vida el dinamismo y la juventud que mereces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!